Esta es nuestra imagen del día. El gobierno nacional debe ponerle la lupa al INPEC o crear otro organismo que responda por los presos de las diferentes cárceles del país. En reiteradas ocasiones, organizaciones de derechos humanos han denunciado los más escandalosos casos de corrupción o lo que es peor, el maridazgo que existe entre varios funcionarios de las diferentes regionales del INPEC con algunos de estos presos. Valdría la pena que el Ministerio del Ramo tome las medidas necesarias para meter en cintura esa institución que a todas luces parece una rueda suelta del Estado. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliados www.lasnoticias.co en Facebook. También nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias de Telecaribe 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Defensor de Derechos Humanos pide al gobierno nacional ponerle la lupa al INPEC. Por escandalosa celebración de matrimonio en la penitenciaria del Bosque, fueron separados del cargo director regional de esta institución y subdirectora de la cárcel. Los medios de comunicación, como un arma política, expertos analizan impacto en la sociedad. Luto en Montería por muerte de dos hinchas del Junior que fallecieron al caer de una tractomura en la que regresaban a su ciudad. En los últimos dos años, 10 jóvenes han muerto en situaciones similares en las vías del país. 3.252 guerrilleros de la FARC recibieron amnistía por delitos políticos. Se disparan homicidios en la región Caribe. En Barranquilla, el 80% de las víctimas tienen antecedentes judiciales. Y en Santa Marta, sicarios reaparecen luego de 35 días y muertes violentas. En un 10% caen exportaciones de carne y ganado en pie por fiebre aftosa. Fiesta y goles. En la inauguración del torneo en Barranquilla, el Junior arriba y la afición feliz. Les tengo la información. Y una barranquillera cumple su sueño de ser actriz en una telenovela. Les contamos más detalles al final de la emisión. Muchísima atención. Un nuevo escándalo salpica el INPEC en Barranquilla. Esta vez por la celebración de una boda en la que se habría permitido varios excesos y que motivaron a la separación del cargo del director regional del INPEC y la subdirectora de la penitenciaría. El defensor de derechos humanos, José Humberto Torres, pidió al gobierno esclarecer lo sucedido. Para el abogado defensor de derechos humanos, José Humberto Torres, el escándalo por la celebración del matrimonio de Jorge Luis Alfonso López, hijo de la reconocida empresaria del Chanza, Nilce López, y que motivó la separación del cargo del director encargado de la institución, Dionisio Calderón Sánchez, y de la subdirectora de la penitenciaría del bosque, Mistelba Garcés Álvarez, evidencia el alto grado de corrupción que existe en el INPEC y el maridaje de algunos de los funcionarios con varios de estos presos, al punto de permitirle todo tipo de excesos. Asegura que es inconcebible que con lista en mano se permitiera el ingreso a la cárcel para dicha celebración, además del supuesto ingreso de licor u otras acciones, como las manifestadas por testigos, quienes indican que durante la ceremonia los invitados lanzaban billetes de 50 mil pesos sobre los casados, como tradicionalmente se realiza con el arroz. Es un hecho que toca a fondo, que es preocupante porque las autoridades sabían de lo que estaba ocurriendo en el establecimiento, y lo que confirma finalmente es que en el caso de la penitenciaría del bosque, los internos y especialmente la persona que contrajo matrimonio es quien ejerce la dirección del establecimiento. Según Torres, no es la primera vez que este tipo de irregularidades se presentan al interior de la cárcel. Recordemos el caso del ex senador Martínez Sinesterra, recordamos el caso de los parapolíticos ahí recluidos, pero este es un asunto que habíamos advertido con mucha antelación. Personalmente, en el despacho del ministro de Justicia, el doctor Londoño para la época, es decir, el año pasado, al director general del INPEC, es decir, al general Ramírez, le informé las anomalías que ocurren en ese lugar. Especialmente me referí a las salidas que frecuentemente se hacen de la cárcel de este personaje que acaba de contraer nuxias. Sobre el escándalo, el general Álvaro Miranda, director regional encargado del INPEC, dijo que se adelantan las respectivas investigaciones para establecer si existen algunos otros implicados e igualmente conocer mayores detalles de la aparente excesiva celebración. Este fin de semana, la publicación de una columna del abogado Abelardo de la Espriella y la encuesta del periodista Manuel Teodoro, que incitan al asesinato del presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, generó rechazo de parte del gremio periodístico y de expertos politólogos. Analistas explican cómo los medios de comunicación son usados como un arma política. Rechazo total en los medios de comunicación han generado la publicación en el diario El Heraldo de la columna del abogado penalista Abelardo de la Espriella, titulada Muerte al Tirano, en la cual incitaba al pueblo venezolano a matar a su presidente legítimo, Nicolás Maduro. En varios medios de comunicación, el director del diario aseguró desconocer el contenido de la columna solo hasta que fue publicada. Sin embargo, cuando las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, Abelardo renunció al diario con esta carta en la que defendió su columna, en la que invitaba al homicidio. Pasaron unas cuantas horas para que el reconocido periodista Manuel Teodoro hiciera una encuesta en la cual preguntó si alguien sugiriera que la solución para Venezuela sería el asesinato de Maduro, ¿estaría de acuerdo? Este psicólogo experto en manejo de redes explica qué impacto puede ocasionar en las masas este tipo de publicaciones. Quien elabora la encuesta debe ser consciente de que los alcances de los resultados y de su intencionalidad de fondo va a generar esos impactos en una masa crítica grandecita que no es la que está cotidianamente más inmersa en los asuntos políticos. Si tú sabes que tu tendencia va a mover y va a generar una influencia, podrías estar siendo irresponsable porque vas a estar haciendo que esas personas por presión o por sentirse parte de un grupo mayor tiendan a seguir acríticamente una posición que te la da la encuesta. Para esta politóloga colombo-venezolana, las corrientes políticas usan los medios para lograr conmoción. En el periodismo las posiciones personales pues no pueden subyacer por encima de las circunstancias o de las problemáticas que se estén planteando porque desde mi perspectiva pues como politólogo hay un ejercicio allí del poder que puede ser utilizado para manipular a la mayoría y entonces eso está muy lejos de lo que debería ser la ética profesional de un comunicador social. Esta analista política experta en redes considera que los medios de comunicación han perdido su objetivo de informar. El llamado mío es a que no le metamos más leña al fuego, que seamos responsables, que los medios son para informar e informar implica que se transmitan los eventos, los acontecimientos, las opiniones con mesura, con responsabilidad. Pero se ha ido imponiendo un estilo muy emocional y de tocarle el miedo a la gente, de alimentarle el miedo y que la gente comience a actuar con base en el miedo. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Hay luto en Montería por la trágica muerte de dos jóvenes hinchas del Junior de Barranquilla en accidente de tránsito. Las dos víctimas viajaron para apoyar al equipo por el que lo dieron todo hasta sus vidas. El fervor por el Junior de Barranquilla condujo a Luis González y a Ferney Padilla a emprender el que sería su último viaje. Después del partido fueron arrollados por un vehículo de carga pesada. Y según lo que cuentan ellos, el tipo de la mula los meció en la carretera y ellos le pedían que los soltara, que frenara, que ellos iban a bajar. Y según el tipo no tuvo que ir, ellos se cayeron y el responsable es él, pero él debió llevarlo a una estación de policía o frenar a hacer algo. Estamos muy tristes aquí en el barrio Policarpa por lo que sucedió con los jóvenes. Hay jóvenes que están allá en Barranquilla que todavía no tienen para transportarse acá a Montería. En Montería, la hinchada juniorista y amigos de la cuadra enlutaron con el fatídico suceso que apagó el júbilo por el triunfo del club barranquillero. Yo tenía una familia que los esperaba en la casa y pues ya van a volver y no de la misma manera, entonces es duro. Si es duro para nosotros, pues... Recapacitemos un poco mucho más los barritas a la hora de tomar mula, que eso no tiene a veces ni sentido o no sé cómo expresar ese valor o sentimiento cuando uno quiere llegar a ver al equipo que ama. En Montería prepara la despedida de los hinchas que dieron su vida por el equipo de sus amores. Son muy lamentables estos casos, por eso un especialista explica el comportamiento de estos hinchas que ponen en riesgo su vida por el equipo. La letra de estos coros, cantados por muchos hinchas, los partidos de su equipo de preferencia, evidencian lo que son capaces de hacer. La muerte de Luis González y Freddy Ferney Padilla, los jóvenes monterianos pertenecientes al Frente Rojiblanco Sur, que fallecieron al caer de una tractomula, se suma a la larga lista de víctimas de estos trágicos accidentes. Solo en los últimos dos años, por lo menos 10 jóvenes, varios de ellos menores de edad, han perdido la vida en situaciones similares en carreteras del país. En marzo de este año, en la troncal de Occidente, en el sector conocido como Malanoche, entre los municipios del Carmen de Bolívar y San Jacinto, un hincha del Real Cartagena, identificado como Juan Jiménez, perdió la vida cuando intentaba colgarse de un camión de carga pesada, que se movilizaba por la citada vía. El joven venía procedente de la ciudad de Montería, donde el equipo Real Cartagena se enfrentó contra jaguares. Según los especialistas, son muchas las razones por las que los fanáticos del deporte emprenden esas aventuras al punto de perder la vida. Uno de los factores que podrían fluir y que tienen en común es la edad. Y otra, el sentimiento de aceptación en la sociedad y aumento de la autoestima que les produce este tipo de hazañas por su equipo. Yo creo que hay un sentimiento también como de inclusión de la persona dentro de un grupo determinado que es como la posibilidad esa que encuentra en la respuesta, la posibilidad que encuentra de demostrar que él está incluido dentro de alguna parte de la sociedad. Y es posible que en las otras, en los otros aspectos, es posible que él se sienta como excluido. Estudios indican además que el sentimiento que podrían sentir por su equipo se asemeja al que sienten por una pareja o un familiar. Bien, y con esta información vamos entonces, Lili, a hacer una pausa comercial. Así es, pausa y en breve retornamos con mucho más. Recuerden que este es nuestro compromiso con la verdad. Volvemos. Estás viendo las noticias. Esto podría ser un éxito en redes. Ah, pero no tienes smartphone. ¡Deslimítate! Ahora en Tigo, todos con smartphone. Aprovecha descuentos del 30% en un smartphone diferente cada semana. Ven ya por el tuyo y pásate a Tigo. En julio, Festival del Hogar en la rebaja Droguerías y Minimarkets. Descuento hasta del 20% en productos para el aseo y el cuidado del hogar. La rebaja droguería, más para todos. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Estás viendo las noticias. En el 2017, haz tu sueño realidad. Llegó. Triple Tazo. Son dos oportunidades de ganar. Con la misma apuesta. Júgalo y gana. Hasta 500 millones de pesos. Encuéntralo. Son en los puntos supergiros. Triple Tazo. Fácil de jugar. Fácil de ganar. Las Camelias. Líderes en cambio de aceite. 10 almacenes para una mejor atención. En Olímpica siempre estamos comprometidos con ofrecerte variedad y calidad en todo. Olímpica. Nos interesa que vivas mejor. Siempre. Los mejores productos de Fuller ya los puedes vender por el celular. Descargando la aplicación Fuller app y enviando tu hoja de vida a emprendimiento arroba agenciafuller.com. Tendrás información que necesitas. Somos Agencia Fuller. Este centro de salud Samuel Villanueva, Malesi, su nueva sede, Lázaro Banestralen, en Menchiquejo, zona de la montaña. Urgencias, consulta externa, odontología, hospitalización y citología. Atención oportuna y accesible, modelo país. Convenio Alcaldía del Banco Magdalena. Continuamos con otros hechos importantes aquí en las noticias. Con el decreto firmado hoy por el presidente Juan Manuel Santos, ya son los 7400 excombatientes de la FARC, a quienes les han resuelto su situación jurídica a través de la amnistía. Hoy, 3252 miembros de las FARC se beneficiaron con la eliminación por la responsabilidad penal por los delitos cometidos. Este es el tercer decreto de aplicación de la amnistía por derecho. Es aplicable exclusivamente para delitos políticos y con exo como parte ilegal de armas y de uniformes militares, sedición y asonada. Según informó el Ministerio de Justicia, por decreto se han concedido la amnistía a 6500 integrantes de la FARC, mientras que por vía judicial y la aplicación de las libertades condicionadas, también previstas en la ley de amnistía e indulto, ya han sido de la cárcel más de 1.400 insurgentes. El Ministerio resaltó que el 95% de la organización completó su proceso de tránsito a la legalidad, acompañado del compromiso de acudir al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Bien, y continuamos con más hechos importantes aquí en las noticias. El brote de fiebre aftosa que fue detectado hace pocas semanas en Arauca, ha disminuido la exportación de carne en Lili y también el ganado vacuno que estaba en pie. Así es, actualmente el país cuenta con restricciones en algunos mercados internacionales, pero las exportaciones a países orientales continúan. En las últimas horas, el ICA declaró en cuarentena a 13 municipios del país por esta enfermedad y solicitó también que los ganaderos sigan reportando signos clínicos en los animales. A raíz del brote de aftosa reportado hace casi dos semanas por el ICA en el Arauca, generó que el estatus en el país libre de aftosa con vacunación fuese suspendido. Este hecho ha traído repercusiones en algunos mercados. Igualmente esto tiene algunas repercusiones que ya en algunos mercados como son Ecuador, Perú, Panamá, restringen la entrada de nuestros productos de origen vacuno hacia esos países. A pesar de la aftosa, en países como el Líbano y Jordania continúa la exportación de carne y de animales en pie. Pero la exportación a otros países depende de cómo sea erradicada este brote de fiebre aftosa. Todo depende de cómo se ha trabajado la erradicación del foco de aftosa que se presentó. Y bueno, hasta ahora solamente llevamos tres mercados cerrados, pero lo que se pierde, como lo he venido repitiendo, no es solamente los mercados, sino el lobby que se venía haciendo ante países que tienen una gran demanda de productos carne en Estados Unidos y en algunos países de la Unión Europea en donde ya veníamos avanzando para la entrada de nuestros productos. Según el gremio de ganaderos, consideran que hasta el momento solo el 10% de las exportaciones en carne a otros países se ha visto afectada por la aftosa. Lo que lo han restringido, el porcentaje puede ser de menos del 10%. Y al tiempo trabajan para que Colombia sea un país libre de esta enfermedad en tres meses. Y hasta ahora un mensaje importantísimo para ustedes. Llega la semana del ahorro a la rebaja de droguerías y minimarkets. Esto del 10 al 16 de julio, descuentos hasta de un 10% en referencias seleccionadas. Pregunta por los descuentos y marcas participantes de cada punto de venta de Barranquilla y Soledad. Además, toma de presión, glucometría, degustaciones y otras sorpresas. Aprovecha ya mismo semana del ahorro en la rebaja de droguerías y minimarkets. Aplica condiciones solo en Barranquilla y Soledad. Llegó el momento de darle paso a nuestra compañera Pilar Bustamante, quien tiene otros hechos de interés aquí en las noticias. Pilar, buenas noches. Buenas noches, Liriana. A usted y a los televidentes y el reporte de la Policía Nacional de la Inseguridad en Barranquilla. El fin de semana no es nada alentador. En menos de 72 horas, en Barranquilla y su área metropolitana, se registraron nueve homicidios. Las últimas 72 horas han sido una de las más violentas en Barranquilla y su área metropolitana. Con el crimen de una mujer en el sector del barrio La Luz y la baja de uno de los sicarios que se enfrentaron a la policía, ascienden a nueve los crímenes registrados desde el pasado sábado hasta la madrugada de hoy. Según informes de inteligencia de la policía, en el caso registrado en la madrugada de hoy, en el barrio La Luz, la mujer asesinada fue identificada como Yesenia Miladis Jiménez Carranza, de 38 años de edad. Según informes de la policía, el crimen obedecería a retaliaciones o ajustes de cuentas por microtráfico de drogas, al tiempo que confirmaron los antecedentes judiciales de la víctima. Del sicario abatido por la policía, el comandante operativo de la metropolitana confirmó que fue identificado como Wilmar Darío Enríquez Marriaga, de 27 años de edad. Este hombre se enfrentó con un informado del cuadrante cuando huía a bordo de una motocicleta por el sector del barrio Villanueva, cercanías al Caño de la Uyama. El delincuente fue impactado en tres ocasiones, por lo que fue trasladado al hospital Barranquilla, donde falleció. Este hecho se suma a los siete casos de homicidios registrados el fin de semana, tres de ellos el día sábado y cuatro el día domingo, entre los que figuran el doble homicidio registrado en el barrio El Ferri. El asesinato de un hombre al interior de una discoteca al norte de Barranquilla y la muerte de un albañil en medio de una riña en el municipio de Puerto Colombia. Pero la situación en la ciudad de Cartagena es muy similar a la de Barranquilla. En lo que va ocurrido del año se han registrado 209 homicidios, 112 más que el año pasado para este mismo periodo. Las autoridades reportan que la modalidad en la que más asesinatos se han cometido es con armas de fuego, en sicariatos, en atracos y en fleteos. 112 homicidios se han presentado en Cartagena en lo que va corrido de 2017. La estadística muestra a los barrios Olaya, El Pozón, Nelson Mandela, La María, San Francisco y La Candelaria como los más violentos, pero la inseguridad mantiene en jaque a la gran mayoría de los barrios de la ciudad. Lo que está pidiendo el consejo es que exista más seguridad en aquellos barrios donde son puntos neurálgicos y efectivamente hay 15 y 20 atracos los fines de semana. No queremos un muerto más en los barrios de la ciudad de Cartagena. El común denominador de los homicidios son las riñas, el fleteo y las acciones sicariales y predomina el uso de armas de fuego. Le pedimos a la policía, y sé que lo está haciendo el nuevo comandante de la policía, mayores controles. Este año, el mes de mayo, ha sido el más violento con 24 casos. En los últimos siete años, la estadística muestra 1.888 muertes violentas solo en Cartagena. Y tenemos más información judicial y esta vez de la ciudad de Santa Marta, porque allí fue asesinado un comerciante junto con su compañera sentimental. Las autoridades aseguran que estos sujetos tenían antecedentes judiciales. La tranquilidad en la ciudad de Santa Marta fue interrumpida abruptamente después de 35 días sin homicidios en el sector de Tayronita, fundadores, como una 5 de la ciudad de Santa Marta, cuando dos personas fueron acribilladas dentro de un vehículo y el conductor del mismo resultó gravemente herido en ese debate entre la vida y la muerte. Podíamos cuantificar los días que llevamos sin homicidio, el cual se ve interrumpido por este hecho atroz que tuvimos presencia en fundadores. La mujer fallecida tenía seis meses de gestación y estudiaba en un centro educativo de la ciudad de Santa Marta. Una de las personas que se encontraba dentro del vehículo, que también fue ultimada, tenía ya anotaciones y estábamos siendo investigadas por el delito de extorsión. Junior Beltrán Rodríguez, las noticias, un compromiso con la verdad. Y tenemos más información judicial, porque a 28 años de prisión fueron condenados dos ex paramilitares por el homicidio del entonces alcalde de Santo Tomás en el año 2004, Nelson Mejía Sarmiento. Los sujetos fueron vinculados por dos comandantes, también ex paramilitares, quienes en declaración juramentada ante la Fiscalía General de la Nación los señalaron como los autores materiales del hecho. Y tenemos más información, porque en el departamento de La Guajira hay un misterio por la desaparición de dos novios que fueron vistos en su vehículo por última vez por un tío de las víctimas. Ellos fueron identificados como Nalilibet Martínez, de 23 años, y Arnovis Barros, de 30 años. Ellos retornaban a Río Hacha luego de pasar un fin de semana en Palomino. Y tenemos más información para ustedes y tiene que ver con el concejal de la ciudad de Barranquilla, el doctor Aizar Castro. El fin de semana se encontraba en su barrio, el barrio Simón Bolívar. Allí estaba con sus amigos teniendo un consejo de seguridad en el cual estaban conversando sobre el problema de inseguridad que vive ese barrio. Precisamente cuando estaban allí unos sujetos en moto, tres sujetos con armas de fuego llegaron y encañoraron a todos los que se encontraban y les quitaron sus pertenencias. El concejal asegura que no tiene seguridad y que la policía lo que le respondió es que no pueden garantizarle la seguridad a todos y cada uno de los ciudadanos en Barranquilla. Con esta información, retorno a Estudios Centrales. Gracias Pilar y en Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación, deportivas, cómodas, salón social, parroquia católica y gracias a Valorcom ya se están instalando las lámparas en el boulevard de la 58. Con esto contribuimos a la seguridad de la comunidad en general. Villa Olímpica, kilómetro 3 vía Galapa, teléfono 382-3155 y 314-782-0938. Este fin de semana en su visita a Barranquilla, el integrante de las FARC, Julián Conrado, conocido como el cantor de ese grupo, habló de la paz, del acuerdo y de las inseguridades jurídicas que ha generado el ataque de los enemigos de la paz. El campamento por la paz, Rincón Latino, ubicado en el corazón del barrio Revolen, Barranquilla, acogió en su jornada dominical al integrante del movimiento de las FARC, Guillermo Torres, más conocido como Julián Conrado. A su presentación en el recinto en que interpretó varias canciones, se refiere al tema político. Teme que el acuerdo no dé garantías suficientes para el ejercicio político, ya que se siente que los que él llama enemigos de la paz han tomado como caballito de batalla en sus campañas políticas lo pactado en La Habana, y asegura que hay mucha presión de la derecha contra el gobierno para enlentecer el proceso. Del movimiento insurgente de las FARC, cumplimiento total, y de parte del gobierno pues la cosa va muy lenta, hay mucha presión de parte de los enemigos de la paz, que son precisamente los que nunca van a la guerra. Y así habló de la comunidad colombiana y la paz que se quiere lograr con lo pactado. Que nos unamos todos y todas para tener una gran fuerza que haga realidad esta hermosa posibilidad de tener una paz estable y duradera en Colombia. Julián Conrado enfatizó el temor que hay tras el incremento de los asesinatos sistemáticos que se han dado en las zonas donde líderes sociales han impulsado la implementación de los acuerdos. Pilar Bustamante, Las Noticias, un compromiso con la verdad. He venido. Porque a todos nos gustan las cosas sencillas, por eso pasamos de Banco WWV a ser simplemente Banco W. Así de simple, así de amable. Buenas noches, esta es la información deportiva. Junior ganó, gustó y goleó en su debut en la Liga 2. Este nuevo proyecto de los rojos y blancos ilusiona ya a la afición barranquillera que disfrutó de lo lindo de principio a fin con su equipo ayer. El sonoro debut de Junior en la Liga no podía ser otro que con triunfo y buen fútbol como lo esperaban sus hinchas. El tiburón jugó bien, goleó y gustó ante la equidad, a la que derrotó tres goles por cero. La afición volvió a festejar después de tantas amarguras y aunque el camino apenas comienza, la presentación de ayer deja espacio a la ilusión. Me agrada mucho porque le genera como fortaleza al equipo y a la fanaticada más que todo. En defensa sí lo veo bastante deficiente, pero en el medio y la delantera sí estaba excelente. Los refuerzos con minutos cumplieron. Hubo, es decir, bastante compenetración, ya hubo, es decir, como pareciera que estuvieran cuando hace rato. Echara excelente. Creo que era un jugador que lo tenían prácticamente sin darle la oportunidad necesaria y está demostrando ahora que puede estar y ser titular. En Liga, los dirigidos por Julio Comezaña comenzaron pisando fuerte y con autoridad. Es uno de los llamados al título al final del semestre. El próximo reto es el jueves en el debut internacional ante Deportivo Cali por Copa Sudamericana. Ahí veíamos a Marcos Pérez con la actualidad deportiva. Y ya vienen las buenas noticias del entretenimiento aquí en las noticias. Muy buenas noches y bienvenidos a la sección del entretenimiento. El talento de la barranquillera Luz del Sol sorprende en la nueva telenovela Mariposa de Barrio, en la que interpreta el papel de Rosy Rivera. Luz del Sol, Padula, la niña barranquillera que causa sensación por su talento como actriz. Tiene un gran papel en la telenovela estadounidense Mariposa de Barrio. Su pasión nace desde que entró en la academia que le impulsó a mostrarse ante el público. He querido hacer un montón de tiempo porque yo cuando era chiquita yo pensé yo quiero estar en televisión, yo quiero estar en el show. Barranquilla se enorgullece de talentos como este que lo representan y además de que Luz del Sol pudiera obtener ese papel que la marca en el mundo televisivo. Primera vez me sentí un poquito nerviosa, pero cuando terminé ya estaba confidente que iba a ser una buena actriz. Ella sigue soñando en grande y se visiona como una excelente actriz en potencia. La verdad es que la marca en la academia que le impulsó a la academia que le impulsó a la academia.